Uno de los objetivos principales de la Secretaría de Pueblos es generar acciones que permitan mejorar la participación activa de las organizaciones sociales en el ámbito de su reflexión y análisis de la realidad local que ellos vienen generando. Asimismo fortalecer el tejido social y organizativo, político también, con la finalidad de ir promoviendo y reactivando el accionar de los trabajadores y asimismo que ellos conozcan sus derechos y la forma de exigirlos. Hemos promovido un foro denominado El rol de los trabajadores y trabajadoras en el contexto político de la Revolución Ciudadana. Dirigido por supuesto a trabajadores de la provincia y asimismo a organizaciones sociales. Se va a proyectar un video de dos actores importantísimos italianos que han sido víctimas de muchas cuestiones negativas y ejecutados también por la reivindicación de sus derechos. Y luego de esto se va a abrir un debate en el que van a presidir actores sociales de la provincia. Nuestro rol principal es fortalecer el tejido social y es un proceso de construcción del poder ciudadano a través de la socialización y promover la participación ciudadana intercultural, el diálogo social, que son las directrices fundamentales dentro de nuestra entidad. La Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana del Mundial. Como parte inicial vamos a tener un saludo y bienvenida por parte de nuestro coordinador provincial Diego Salas. Sectores sociales, trabajadores, reciban un fraterno y cordial saludo de parte de nuestra señora ministra para el objetivo del fortalecimiento de los pueblos y nacionalidades, de la ciudadanía en general, proyectándolos sin lugar a dudas a ese nuevo cambio de opinión y análisis de su realidad, a fortalecer las capacidades socio-organizativas, social y sobre todo apuntalar y consolidar la democracia que todos anhelamos. La necesidad de los trabajadores en el país, en el marco de la nueva constitución, garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. La constitución del 2008, así mismo proponer nuevas iniciativas para consolidar esa democracia que todos anhelamos y así mismo exigir sus derechos de sus diferentes espacios. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Gracias.